Mi familia no va a cambiar Y es necesario ver la luz Porque este sueño que vendrá Nada más me faltas tú Tengo todo lo que pedí Pero me cuesta imaginar Que al fin tu amor he de olvidar Ya no quiero estar así Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo... Perdón, 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 discúlpeme, ¿pero qué pasa? ¿Están mal? ¿Están tensos? ¿Tienen preocupaciones? ¿Problemas? Bien, no los vamos a dejar de lado esta vez Los vamos a capitalizar Vamos a trabajar con estas dificultades Y vamos a transformar todo esto en emociones Para que la canción tenga un espíritu Algo vital, algo esencial Yo necesito que canten con un compromiso ¿Estamos? Bien, vamos de nuevo, a ver Perdón Bueno, va Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, no puedo ¿Cómo que no puedo? No puedo, por... Lo que pasa es que la palabra compromiso Lo pone un poco nervioso No, 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 no